En un giro sorprendente, la relación post-divorcio entre el futbolista Gerard Piqué y la mundialmente famosa cantante Shakira parece haberse complicado aún más. Fuentes cercanas revelan que Piqué está expresando su descontento con las condiciones actuales para ver a sus hijos, Milan y Sasha. Desde su divorcio, la pareja había mantenido una aparente armonía coparental, compartiendo la custodia de los niños. Sin embargo, recientes informes sugieren que Piqué ha planteado inquietudes sobre las restricciones y condiciones impuestas en sus momentos de convivencia con los pequeños. Esta situación ha desencadenado un nuevo capítulo en la disputa por la custodia, generando tensiones adicionales entre los padres. Amigos cercanos a la pareja señalan que, a pesar de los desafíos, ambos han intentado mantener un ambiente saludable para el bienestar de sus hijos. La batalla por la custodia de los hijos no es ajena a la atención pública, dada la prominencia de Piqué en el mundo del fútbol y la inigualable fama de Shakira en la industria musical. La pareja ha sido objeto de escrutinio desde su separación, pero hasta ahora habían logrado manejar las complejidades de la coparentalidad de manera privada. La atención se centra ahora en cómo resolverán Piqué y Shakira estas nuevas tensiones y si buscarán una mediación para llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes. A medida que el público sigue de cerca esta historia, queda por ver si lograrán superar estos desafíos y preservar la estabilidad en la vida de Milan y Sasha en medio de las complejidades de la vida post-divorcio.